¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo voy a probar varios de los dulces orientales que pillé entre la Madrid Japan Weekend y el Salón del Manga de Áviles de este año. En esta ocasión he mezclado los dulces que pillé en dos eventos distintos y los voy a tomar entre dos vídeos, tomando en cada uno de ellos dulces de un evento y de otro. Decir por cierto que me acuerdo de en cuál de los dos eventos pillé algunos de los dulces, pero hay otros que no, hay otros que no me acuerdo ahora mismo si los pillé en la Japan o si los pillé en el Salón del Manga. Pero en fin, es lo que hay. El primer dulce que voy a probar en este vídeo va a ser este dulce de origen chino que básicamente consiste de una especie de gufanitos recubiertos con chocolate con un determinado sabor, en este caso fresa, tal y como se puede ver en la bolsa. Ya tomé este dulce anteriormente, pillé uno en la espotacuda coruña de este año, pero en esta ocasión lo pillé con sabor a naranja. En esta ocasión pues, como ya he dicho antes y habréis visto en la bolsa, van a ser con sabor a fresa. ¡Gracias! 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 Madre mía, lo que me ha llevado a mostrar bien la bolsa. Voy a tener que grabar con la imagen volteada en UBS, voy a ver si puedo hacerlo y luego ya la pongo bien en Camtasia porque es que me lío demasiado, tío. Me lío demasiado. Si por ejemplo tengo que señalar hacia algún lado, señalar al contrario por error. Voy a tener que voltear la imagen porque es que esto ya me está tocando demasiado las narices. En fin, vamos a dejar de lamentarnos y a probar el apicio de bufanitos con el chocolate con sabor a fresa. ¡Vaya olor a fresa más agradable acaba de venir de la bolsa! ¡Ah! Me encanta. Bueno, pues vamos a ir probando este. Pega bastante bien. Este sabor a maíz con fresa. Mucho mejor de lo que uno espera. A todo esto de este dulce me parece que lo pillé en la Madridia Pan Weekend. Aunque no estoy totalmente seguro, ya lo dije antes. No me acuerdo exactamente cuál de los tratamientos pillé todos y cada uno de los dulces. Bueno, hay algunos que sí, hay otros que no y hay otros como este sobre los que tengo mis dudas. Es que tengo menos memoria que un pez lobo atomizado, en serio. En fin, voy a probarlo un poquito más. Tampoco voy a pimplarme toda la bolsa en este vídeo. Tendré que dejar para otros días. Y por supuesto, serán fuera de cámara. A menos que me dé por grabar Lailies. Parece que igual me sienta mal tomar tantos de golpe. En fin. Bastante ricos. Mejores que los de naranja, incluso. Bueno. A ver, a ver. Ahora creo que voy a probar... Este mochi de arándano. Por cierto, me acuerdo que este lo pillé en el saldo del manga. De este estoy seguro. Estoy tratando el olor de arándano. Bien. Veamos qué tal está. No sé, está... Bastante regular. No me convence demasiado. El sabor a arándano prácticamente no se nota. Muy soso este, la verdad... No me ha gustado mucho. No me ha gustado mucho. En fin. Pues ahora vamos a pasar con un mogu mogu de piña. No me ha gustado mucho. 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 Bueno, vamos a saltarlo y lo vamos a ir tomando. Está bastante rico, ya probé un mogu mogu de piña cuando estaba en la Cometcon del año pasado, pero esto no lo grabé ahí en uno de estos vídeos que hago probando dulces, no, 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 lo grabé ahí en plena Cometcon y lo puse en el vídeo sobre la Comet, no en ningún vídeo de esos. Y la verdad es que me gustó bastante. La piña está bastante rica, aunque por lo visto no es que pegue demasiado bien con la pizza, por lo que dice la gente, pero bueno, a mí es que la pizza en general no me gusta, por lo que no tengo muchas ganas de hacer la prueba. Bastante rico. Bueno, me guardaré el resto de otro día. Y ahora vamos a pasar con este dulce que pillé en el salón del manga de Avilés, que es un tanto curioso. No sé exactamente lo que sea. Sé que es un dulce de origen chino, y aquí, como podéis ver, esperadlo un poco bien, pone Choiceness Romachirriod, lo que vendría a significar en español materia prima de primera, o sea, de alta calidad. Vamos. Es como, es que son como dos tortitas, con una masa con algún sabor entre medias. Es que no sé exactamente lo que sea, pero bueno, por lo de Choiceness Romachirriod, tengo la sensación de que podría estar bastante rico. Sí, estoy cogiendo como lo tengo que coger, pero va a ser mejor que me lo coma antes de mostrar el texto que hay aquí, y a ver si alguien que entienda en chino lo puede traducir. Voy a comérmelo primero, porque es que lo que hay en este paquete casi no se puede ver mientras está el dulce adentro. A ver, voy a sacarlo, y me lo voy a comer. El olor no es muy agradable, pero bueno. El olor no lo es todo. También importa el sabor. A ver, a ver, a ver si puedo abrir esto sin cargarme lo que está escrito. Pues eso va a ser difícil. Vale. No me he cargado lo que está escrito y ya lo he abierto suficiente para poder sacar. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, me parece que no. Ahora, ahora sí. Ahora sí que lo he abierto lo que está escrito. Bueno, ya puede salir. Esta especie de bocada que tiene tortitas como panecillos y esta masa que no sé lo que sea. Ahí como relleno. Bueno, veamos lo que es. Pienes que el olor no fuera muy agradable, lo cierto es que esto no sabe nada mal. Sin embargo, es que no me suena ganar ese sabor. No os lo sé describir. Es que no os sé describir este sabor. No os lo sé describir. Es algo que nunca antes había probado. No recuerdo el probado de nada similar. Es muy extraño. Bueno, pero bueno, está rico. Está rico sin duda alguna. Eso no lo puedo negar. Solo que es un poquito curioso el producto. Pero vamos. Está rico. Eso no está sin el menor tipo de duda. A ver. Bueno, creo que voy a poder ahora mostrar esto. Yo no sé cómo no se me ocurrió esto antes. Acabo de meter un pañuelo dentro del envoltorio para que así estas letras estén sobre el color blanco del pañuelo y así se puedan leer sin ningún problema. No sé cómo no se me ocurrió antes, pero bueno. Mejor tarde que nunca. En fin, si alguno sabe el chino, pues que me diga lo que viene aquí. Ya se acabamos. Ahora a probar estos Double Pret. Que son básicamente palitos de galleta con doble capa de chocolate. También hay demás sabores, pero en este caso es de chocolate. De Glico. Si no mal recuerdo, los pillé en la Madrid Japan Weekend. Pero no estoy del todo seguro. Bueno. Mejor. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a probarlos A ver que tal están Aunque ya Por respecto Me puedo imaginar que están deliciosos Lo estoy abriendo como Si, tiene pita de que lo estoy abriendo como se debe Bueno Pues Vamos a probar esta bolsita Y a ver que tal están Vale Vale, es que O sea Aquí O sea, es aquí Lo hace de abajo cuando ya Hay aire dentro de la bolsa O sea, hasta aquí Es puramente plano y claro Yo estaba abriendo aquí como Jodines Vale, yo había empezado a abrir esto como si el hueco donde están los palitos Estuviese por aquí Pero no Empieza Aquí La verdad es que me sorprende que tuviera Todo esto Pero no, la verdad Si hubiera fijado mejor en la bolsa y hubiera visto esta marca A lo mejor me hubiera dado tanto Estas palitas Estas palitas Tienen olor bastante rara O sea Estas palitas que alguien tiene olor bastante rara Está riquísimo, en serio, está riquísimo. Voy a probar un poco más. Ah, ese me lo rompió. Bueno, no me importa. La otra mitad estará aquí dentro de la vida de sacar el robo. Fuera de cámara delante. Muy ricos. Muy ricos. No se lo rompió. Ah, otro que se lo rompió. Vale. He quedado aquí un cachoto de uno que está roto. No, da igual. Enteros son... Ah, cachos. Están igual de ricos. Bueno. Me guardo el resto para fuera de cámara. Y voy a acabar este vídeo con esta lata del S de plátano. No. 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 Gracias. 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 Veamos qué sale esta. ¡Ay, maldita sea! He abierto mal la lata. Bueno, ya está. Problema arreglado. Es que... La he abierto de forma que vamos... Iba a salir bastante boca leche de plátano. Si me diga más por ruerlo así, pero bueno. He empujado la chapa esta y... Ahora ya puede salir bastante boca leche de plátano, en fin. Mmm, olor es que está bastante rica. Aunque el sabor a plátano... Es bastante poco notorio. Bastante menos... Lo que esperaba, por lo menos. Pero bueno. He intentado andar con esta bebida. Le doy el visto bueno. En fin, pues... El resto... Lo que van a ir fuera de cámara. Y bueno, gente. Pues esto ha sido todo el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Dentro de nada... Tendréis la segunda parte. En fin. Chao.